suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones hola muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en espiritual gracias por visitarnos y muchísimas gracias por estar viendo este mensaje en nuestro canal nosotros nos enfocamos en lecturas positivas porque el mundo ya está lleno de negatividad y queremos aportar un granito de arena que te ayude a aumentar tu energía aumentar tus ánimos y ver qué hay en el ambiente en cuanto a ti energéticamente que puedes obtener y que puedes atraer a tu vida realmente es de conciencia entender que son lecturas generales no personales hasta las lecturas personales en nuestro campo energético tenemos libre albedrío para decidir las cosas porque dios nos dio ese poder así es que siempre tomen en cuenta que no es una dictadura no es algo obligatorio y no es algo que realmente va a transformar tu vida si tú no estás dispuesto a hacerlo tenemos el control de nuestras vidas en este canal nos enfocamos en ayudarte a subir tu energía en ayudarnos a ver el positivismo del camino a seguir porque muchas veces no vemos en medio de oscuridad y necesitamos de verdad encontrar paz abundancia armonía de ver que es posible que las cosas cambien y todos tenemos la oportunidad de hacerlo por eso nos enfocamos en positivismo recuerda nuevamente son lecturas generales no personales toma lo que sea para ti y deja ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol rige lo que es tu alma la luna tus emociones lo que sientes emocionalmente el ascendente tu persona física lo que te afecta en lo material y en tu vida física lo cual sería bueno ver ambos signos si tienes diferentes para que tengas un mejor panorama de tu trayectoria y el venus es el amor o las cosas que amas al final de la lectura contestamos una pregunta a cinco personas de parte de nuestro amado arcángel miguel muchas veces contestamos más porque es para ayuda y para contribuir para darte algún tipo de guía y de paz así es que por favor deja tu pregunta si no es contestada por favor repite la pregunta y pon no contestada así sabemos que viene arrastrada de lecturas anteriores y me tienen por favor paciencia porque en cientos y cientos o miles de personas es difícil contestarlas todas quisiera de verdad pero energéticamente es prácticamente imposible pero se hace lo que se puede al final de cada mes regalamos una lectura gratis es el arcángel siempre regala tres o cuatro lecturas gratis así es que por favor deja en los comentarios tu correo electrónico síguenos y síguenos en nuestras redes sociales y al final de cada mes anunciamos los ganadores yo espero que esta lectura te sirva de guía y te sirva de avances de alguna forma u otra por favor y recuerda que tiene tiempo marcado así es que puedes escapar la introducción ir directamente a la lectura oa tus preguntas muchísimas bendiciones y sin más preámbulos vamos a comenzar tu lectura muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tus signos sólo me decían que no te lo imaginas como algún tipo de situación increíble que va a pasar en tu vida o un gran cambio algunos de ustedes tienen una gran reconciliación con una persona o tu vida empieza a mejorar grandemente sales como de un periodo de ser ignorado aquí veo que una conversación va a ser muy importante para ti resolviendo un conflicto tiene nueva vitalidad puede ser que veas el número uno no mucho vienen nuevas energías una propuesta para tomar un acto de fe vas a tener como algunos se va a mudar o algo que tiene que ver con una casa se resuelve puede ser en tu familia veo verdades que salen a la luz una situación de aprendizaje y crecimiento otra vez me dicen estás esperando resultados y llega más rápido de lo que crees viene un aprendizaje y por fin empieza tu jornada alguno de ustedes ha estado más de cinco años en espera veo que el amor está de tu lado o conoces a alguien realmente donde vas a formar una familia o una vida o viene estabilidad para ti para los tuyos después de haberte sentido desesperanzado un poco incómodo felicidades acuarios que veo que hay una situación donde avanzas de algo tóxico o cármico dejas detrás alguna situación pesada alguno de ustedes cambia también algo que hacían o algo que no les favorecía puede ser que dejes detrás amistades o haya algún tipo de transformación en tu vida donde no te lo vas a creer que tu vida ha cambiado tanto veo que le das la espalda a mucho y a muchos la paciencia va a pagarte muy bien porque viene grandes cosas alguno de ustedes un nuevo amor o por fin se renace una situación veo que sufriste mucho puede ser que haya sido traicionado o algún tipo de maltrato y hay una transformación esta etapa se termina se termina como un sufrimiento y viene a una propuesta aquí veo que es algo esperado por mucho tiempo alguno de ustedes está aprendiendo algo nuevo veo aquí alguien que va a graduarse felicidades aquí veo el signo de capricornio cáncer escorpión sagitario vergo y también el signo de libra por si estás lidiando con uno de esos signos veo una gran celebración en el área del amor veo que alguno de ustedes tiene hijos puede ser que tu familia se restaura puede ser que haya dos hijos de por medio tuyos o con tu persona o que la persona con quien estás tiene hijos veo como una gran celebración y una una gran me dicen otra vez celebración puede ser algo bastante esperado me gusta mucho que lo repiten y lo repiten pero es como que quieren que sepas que el estar sin esperanza no va a ser por mucho tiempo me dicen es algo que nunca te imaginabas o que tú creas que no iba a pasar alguno de ustedes se va a topar con abundancia buena suerte fluidez vienen cambios en esa área alegrías me dicen que te vas a secar esas lágrimas todo va a estar bien me dicen que confíes que creas que tengas fe algunos de ustedes confía mucho en el creador lo cual es fantástico veo éxito para los acuarianos amor me dice ya se terminó la espera purificación de energías y curación para ti te va a sorprender algo o alguien vas a tener mucha luz veo que hay una situación donde sales como de un problema hubo alguien que estaba airado o molesto aquí veo que algunos de ustedes perdieron un dinero y parece que lo van a encontrar o como que van a conseguirlo veo que alguien actuó como cobarde y esta persona puede ser que te digan que que pagó por algo puede ser que vaya a caer alguien en la cárcel aquí veo que hay cosas que tú sientes inseguras y me dicen nada está seguro no está perdido la luz sale sale la luz hacia ti que veo que tú te sientes expuesto lo que más me dicen es que vas a brillar como las estrellas vienen como bendiciones después de la tormenta viene la karma y tu arco iris sale acuario hay algo que sientes que está en peligro que no está bien y me dicen viene un rescate viene un perdón o te piden perdón hay una reconciliación mucha luz me gusta mucho como la luz no tengo una gran luz aquí esa luz viene de algún tipo de identidad o de entidad angelical porque tengo la misma periodo de iluminación que siempre he tenido y las luces son bajas aquí me dice que es el arcángel miguel me dice soy yo michael ok me dice que te sientes perdido que no lo estás ten fe tu fe te salva hay alguien que te va a expresar muchas cosas aquí veo que tú tienes mucho valor tu vida cambia emocionalmente puede ser que empieces a salir o que haya una conexión que reconecte me dicen que mantengas el enfoque me dicen la estrella eres tú recuérdalo tú vas a brillar grandemente veo que tú estabas esperando algo en octubre del año pasado que no sucedió que viene ahora para ti vas a alcanzar una gran meta en el área de trabajo te sientes víctima de situaciones pero ahora te toca escucho divertirte te toca reír te toca ser feliz déjate llevar y recibe aquí veo que hay una situación donde tienes muchos deseos de progreso y todo lo que has aprendido lo vas a implementar va a haber mucho mucho deseo en lo que haces o te va a gustar mucho lo que haces porque vas a tener algún tipo de premio o satisfacción tienes muchas cargas pero estas cargas van a ser aliviada veo una protección para una madre y sus hijos pero que la tormenta se termina y se cambian disfrute todo lo que indican es coordinado problemas que se convierten en celebración es como que no te la vas a creer el gran cambio que vas a dar muy trascendental en tu vida muy grandioso vas a empezar a tener como ayuda donde había percances y problemas y conflictos veo una reunión con una persona acuario vienen bendiciones confía que vienen bendiciones hacia ti liberación para alguno de ustedes una gran reconciliación aquí veo que tú has sido juzgado previamente y ahora viene balance hacia ti puede ser que haya sido malentendido por algunas personas veo que ahora te toca observar como tu vida cambia me dice que pagaste un alto precio por muchas cosas y ahora tú vas a tener lo que mereces está siendo guiado a tener la mejor compañía y una vida calmada veo que alguno de ustedes hay cosas que están en secreto que salen a la luz también veo una gran graduación de un hijo o algo así unión para ti algunos tienen una gran unión con un alma gemela el arcángel dice no forces simplemente fluye ok gracias veo que hay una unión con un alma gemela es un verdadero amor había muchos obstáculos y han tenido reunidas pasadas juntos hay familia de por medio ustedes tienen hijos veo que hay una situación donde por fin se va la carga aquí veo acuarios vas a tener lo que quieres alguno de ustedes se está dejando de tomar alcohol o hay un cambio en cuanto a sus decisiones en su vida te veo que sales de una gran confusión también como que vas a estar más en balance imparcial vas a hacer un viaje o vas a empezar una jornada nueva de vida con mucho honor algunos de ustedes va a ser reconocido van a tener un empleo que va a ser visto por otros veo que sale la luz hacia ti si hay una distancia entre tú y una persona va a haber una reunión o algo así hay una careta de alguien que se quita o tú te das cuenta de quién está para ti ni quién no veo que hay amor que viene transformado acuario si sufriste algún tipo de separación reconciliación está recalcada cinco veces aquí así es que aparentemente viene una oferta viene un discúlpame viene algo rápido directamente hacia ti para donde ustedes va a tener una noticia de un caso legal que veo el signo de leo sagitario capricornio virgo veo que sales de las ataduras y estás atado de esta forma y muy cargado es el final de esa etapa veo que vas a tener una satisfacción un sueño hecho realidad se termina esta situación hay una transformación has estado muy triste y veo que ahora vas a estar estable algunos de ustedes perdieron su trabajo y veo que van a tener un empleo bastante bueno aquí está el signo de aries escorpión cáncer libra veo que ha habido un rechazo y esto te va a ayudar a salir de un problema alguno de ustedes le rechazaron un préstamo y veo como que la estabilidad llega alguno de ustedes hay alguien que teme que tú le rechaces porque algo se separó o terminó veo una gran comunión también veo que recuperas un dinero que alguien quería robarte aquí está el signo de escorpión otra vez el signo de acuarios tienes miedo a que un caso legal no funcione o que algo que esté a distancia no llegue tienes miedo a no tener éxito y veo que si lo vas a tener que está el signo de géminis libra leo la paz escucho la pasea contigo guau 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 11 11 unión alguno de ustedes compra su casa algo que está alejano se acerca rápida rápidamente hacia ti decisión unión en el área del amor mucho amor felicidades tu vida transformada sales como de aquí porque empiezas así hacia aquí fantástico muchos éxitos para ti acuario que consejo hay para el signo de acuarios esto es increíble independencia algunos de ustedes ha tenido como algún tipo de crisis y decepción el área del dinero te va a dar victoria o vas a tener una gran sorpresa alguno se depende de una propiedad veo que tienes que ser decisivo y vas a tener éxito que va a sorprender acuario la pasión o alguien que ya no puede más o alguien que está ansioso por verte o estar contigo felicidades alguno de ustedes una gran reconciliación deja ir y no te detengas vienen grandes cambios felices viene compromiso para alguno de ustedes se van a comprometer o van a reunir a reanudar un matrimonio avanza sin ningún tipo de temor el arcángel miguel quiere ayudarte está contigo bastante presente enviándote luz azul y enviándote luz blanca disfruta tu vida viene alguien a pedirte perdón vas a tener como buenas ideas y las personas de falsas apariencias la vas a alejar de ti acuario aquí veo que algunos de ustedes van a pasar momentos muy lindos o muy interesantes con tu pareja veo que se acabó un pleito hay alguien que sueña contigo y te veo produciendo te veo atrayendo dinero alguno de ustedes se va a comunicar con una persona del signo de fuego sagitario aries leo veo que si hay distancia entre tú y alguien se va a dejar ir veo que dejas ir pesadez tu salud mejora y hay como una cita importante que vas a tener alguno de ustedes va a tener como una conversación acerca de algo que tiene que ver con mucho dinero felicidades acuario muchas felicidades por este gran cambio y porque vas a encontrar como la paz o reanudar tu vida o algo así si estabas solos hace mucho tiempo no lo vas a estar por un largo tiempo porque veo que viene amor real hacia tu vida felicidades nuevamente y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda acuario que no puedo contestar las todas pero si hace lo que se puede con mucho cariño vamos con claudia delia morales guerrero la relación a distancia si eso no está contigo la persona creo que hay alguien más en medio que tómalo en cuenta veo que esta persona no te dice algún tipo de situación que tiene puede ser que no te dice todo o que vas a descubrir algo o algo así letty lópez quiere saber si a su esposo le conviene un negocio que le pusieron yo veo como que tiene miedo al fracaso veo le veo trabajando y le veo que va a tener éxito a tu pareja ahora bien veo que tiene que poner mucha dedicación parece que si le conviene le veo exitoso carmen madrid si va a poder vender su casa si veo una venta si cierre de contrato vamos a ver a alguien más lucía muñoz quiere saber porque ve el número 2332 mucho ese número quiere decir un 5 porque se minimiza en numerología esos son cambios que vienen hacia ti o resolver conflictos o que a un conflicto que vas a resolver vamos a ver otra persona teresa lópez quiere saber porque sueña cosas feas veo que estás en una transformación porque debes encontrar luz es todo no veo que vaya a pasar nada grave solamente estás estresada y estás en un periodo donde debes transformar tu energía encontrar tu propia luz lucía muñoz ruiz y sus hijos se van a reconciliar si vamos a ver a alguien más rafael hernández si le van a operar yo veo que va a haber una oferta acerca de esto puede ser que pase un tiempo veo menos de un año no sé si es que usted necesita un trasplante pero si veo que se va para un sitio y si veo la comunicación acerca de esto si lo van a operar Amarilis Castillo Mustelier quiere saber si va a pagar una deuda yo veo que tiene que enfocarse porque por ahora no por ahora no veo que la solucionen puede ser que necesite administrarse mejor o coordinar como puede ser pagos Shakira Reynoso si su hijo va a ser firmado veo que hay un tiempo de espera y va a haber una comunicación al respecto a una oferta no veo que sea lo que quieren pero si le ofrecen algo Teresa López si le hicieron algo porque todo le sale mal no yo veo que tiene que pensar un poco positivo y no darle bienvenidas a energías que están estancadas a veces uno declara cosas y suceden no le veo ningún mal le veo que tiene que enfocarse más en sus planes y proyectos no veo que usted tenga mala energía veo que es como la estadía de su mente y su corazón ni puede ser el ambiente en el que está María Camacho si va a vender un terreno en Acapulco veo confusión acerca del tema porque van a haber dos ofertas es posible que tarde un tiempo para la venta pero si se vende ¿cómo le va a ir en el área del amor? veo cambios que van a haber para usted veo que conoce una persona puede ser que esta persona viva lejos Luz Regifo quiere saber si su ex vuelve veo que eso es lo que usted quiere y veo que es algo hay una situación que tiene otra persona aquí veo que usted tiene un nuevo inicio con alguien más o debería de tener un inicio con alguien más porque su deseo es una decisión de amor y veo que esta persona la visualiza a usted como algo que cortó de su vida y veo esta persona con alguien más y a usted debería de enfocarse con un nuevo inicio con alguien más Bonnelli y Mercedes Herrera si le están haciendo daño energético no no veo que tiene que atraer usted como enfocarse en cosas de su familia y abundancia porque usted tiene muy buena estrella no estas no son energías de hacerle a nadie daño a usted Gladys Janet Carrillo si va a comprar por fin su casa propia si veo que va a haber algún tipo de sorpresa la veo mudándose también Oscar Sosa si se va a jubilar si veo que se termina lo que está haciendo y veo que va a resolver algo legal que está esperando puede ser que si lo hace este año sea a finales Acuario muchas bendiciones y muchas gracias espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete suscríbete a mi canal de YouTube dale like y activa las notificaciones las notificaciones papá gracias gracias ve